gracias sí es tiempo de dar gracias es tiempo de agradecer por todo lo que el eterno nos da su amor su presencia nos da la vida la oportunidad de glorificar su nombre la oportunidad de orar juntos de dar gracias por todas las bendiciones que el nos da cada día y hoy especialmente hoy ahora orar por la bendición que tenemos de levantar nuestra voz con acción de gracias en favor de la vida de tu papá orar por tu papá dar gracias por su vida cubrir su vida en continua oración es un honor es una bendición es un privilegio tenemos que tener gozo tú tienes que tener gratitud gozo en tu corazón por la bendición que el eterno te ha dado de tener a tu papá contigo de hablar con él cada día de saber que él está ahí y que cuando tú hablas con él siempre de su boca sale una palabra de bendición para ti hoy tú y yo levantamos nuestras voces con gratitud con cánticos en su presencia con salmos e himnos al creador con gratitud en nuestros corazones dando gracias continuamente por la vida de tu papá por la vida de tu familia por tu vida recibe paz en tu corazón mantengas con tu mirada puesta en él en Yeshua HaMashiach el autor y consumador de la fe creyendo que las hermosas bendiciones de Yahweh nuestro Elohim están viniendo sobre tu vida especialmente viniendo a la vida de tu papá hablamos bendición sobre la vida el corazón de tu papá proclamamos que en la vida de tu papá se hace la buena perfecta agradable voluntad del padre en la vida de tu papá en tu vida en tu vida en la vida tuya aleluya gracias padre yo personalmente doy gracias con un corazón lleno de gratitud doy gracias al eterno por la vida de tu papá